Aló, buenas tardes. Habla con el ICE. Mary Munive le atiendo. Soy la vicepresidenta de la República. ¿En qué le puedo servir? Necesita solicitar cable e internet. ¿Y eso cómo lo hacemos? Comenten. ¿Usted sería tan amable de regalarme su número de cédula? Con la vicepresidenta de la República, Mary Munive. Estamos aquí haciendo una prueba, entonces yo la estoy atendiendo. No, 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 no es una broma, señor. Es en serio. Pero yo le puedo atender. Si usted me da un chancecito, aquí yo tengo al experto y él me va a ir soplando. ¿Qué es lo que le tengo que preguntar para que usted tenga su servicio? El problema es que don Rodrigo sí tiene una voz más reconocida que la mía, pero le aseguro que sí soy yo. Sí. Ahí luego yo le... Sí. Qué duro. Cable e internet, perdón. Cable e internet. ¿Se puede ver con otro medio? Sí, se puede ver con el play. Sí, aquí estoy con la persona que lo vende, pero yo le estoy dando el servicio de entrega. E ingreso a la plataforma. Pero aquí estamos revisando. Dice, ¿qué es lo que quiere? Lo vamos a comunicar con el departamento de ventas. Lo vamos a comunicar con el departamento de ventas. ¿Le parece, don Giovanni? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Que pase un excelente día. Y gracias por llamar a Alice. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.